simulemos dicen en la fiscalía general de la república simulemos como que estamos investigando eso provoca revuelo muchos días para hablar en favor de la actuación que nosotros tenemos y de aquello de que si vamos a atacar durísimo la corrupción ya después cuando se le olvide a la gente cuando ya estén hablando del avión presidencial pues entonces damos a conocer que miguel ángel osorio chong rindió su declaración y un banco confirmó la versión que tenía el ex secretario de gobernación del delincuente enrique peña nieto y entonces pues resulta que exonera la fiscalía general de la república a miguel ángel osorio chong por el delito de enriquecimiento ilícito así como ustedes lo escucharon luego de haberlo investigado la fiscalía general de la república se dio cuenta que según ellos nosotros sabemos que no es cierto que estos tipos robaron como pocos la fiscalía general de la república se dio cuenta según ellos que miguel ángel osorio chong pues todo lo que tiene lo hizo con el sudor de su frente la semana pasada la fiscalía general de la república cerró el caso luego de que el ahora senador osorio chong rindió su declaración y un banco confirmó la versión de que el ex secretario de gobernación devolvió un préstamo que había solicitado para la compra de una casa que no se concretó así lo dijo en entrevista el coordinador de la bancada del pri en el senado que aceptó que la resolución le da tranquilidad ahí les van sus palabras por supuesto que sí porque ya una instancia legal ya la fiscalía general de la república es quien ha determinado que ante las evidencias presentadas e investigadas no da lugar ningún ejercicio de la acción penal a mí ya se me entregó por parte de la fiscalía general de la república el no ejercicio de la acción penal dado que se dio por atendido todos los documentos y papeles y por ello es que entonces ellos mismos determinaron el no ejercicio de la acción penal pero esto tiene un segundo camino un segundo camino que es el de la función pública y por supuesto también ver todavía no me han comunicado si ha habido algún recurso por parte de la propia función pública que siguiera en mi contra respecto a la resolución de la propia fiscalía que fue la semana pasada ya sólo está a la espera de que la secretaria de la función pública investigue el mismo caso y que pues bueno como ya la fiscalía general de la república dijo que acción penal no hay la función pública pues lo único que puede hacer es investigarlo y pues basarse en lo que dijo la fiscalía general de la república y entonces se acabó el rollo por este delito ya fue exonerado a una persona no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito poco a poco todos estos átrapas del gobierno del delincuente enrique peña nieto están librándola poco a poco aquí está la incompetencia de la fiscalía general de la república neta no pudieron investigar el enriquecimiento ilícito y probarlo de verdad no caray estos tipos robaron como pocos robaron como pocos y ahora resulta que osorio chong queda exonerado ahí están los pagos de amistades por parte de del fiscal cóndor a toda esta bola de sátrapas porque al fin y al cabo él viene de ahí él viene de toda esta pudrición del pri del pan de todos estos gobiernos plagados de delincuentes él nació ahí en el pri tenía que echarle la mano a su compio sodio chong simulan justicia en méxico no